en un 15% aumentó el hurto de motocicletas en Medellín. La mayoría de estos vehículos son robados bajo la modalidad de alarme, según cifras de las autoridades. Sin embargo, en comparación con el 2019, las cifras registradas hoy dan cuenta de una reducción del 19%. La mayoría de estos robos se ven a la poca prudencia de los conductores que dejan su vehículo en plena vía pública sin los mayores cuidados. El hurto a vehículos en la ciudad de Medellín tiene dos grandes componentes, ya sea vehículos o motocicletas. Uno de ellos es el alado. El alado ocurre cuando el usuario deja su vehículo, automotor, motocicleta, parqueado en algún sitio que no tiene ninguna vigilancia. Normalmente cuando ello ocurre y durante bastantes horas, delincuentes que se encuentran al acecho verificando qué vehículo, qué motocicleta se pueden llevar con diferentes técnicas, con llaves maestras, con la irrupción o violación de las cerraduras que hacen parte del componente de seguridad de un vehículo. Terminan violentándolos para, de una manera violenta, prenderlos y llevárselos, digámoslo, del control de su propietario. Hay otra gran modalidad que es el atraco que en porcentaje ocurre con menor frecuencia que la primera que mencioné que es el alado y tiene que ver básicamente con la capacidad que tienen estos delincuentes de intimidar a un usuario de un automotor o de una motocicleta con armas de fuego para despojarlo ya sea de su vehículo o de su motocicleta. Esta actividad, digamos, lo que ya más violenta, más de frente, debe incluir un componente logístico por parte de los delincuentes. Nosotros nos apoyamos mucho tecnológicamente en GPS o alarmas, pero obviamente técnicamente bien instalados, que no le hagan o le produzcan a la motocicleta daños en su sistema eléctrico como tal, pero de esas 25 motos el 80% son aladas, quiere decir que es más por descuido de los usuarios que por las mismas habilidades de los delincuentes. Según el Sistema de Información para la Seguridad y Convivencia, el robo de motos es el segundo objeto más robado por debajo de robo a celulares. Asimismo, la razón del hurto a motos son para deshuesar y luego vender partes en el mercado negro de segunda. Hacemos mucho énfasis en que las personas utilicen los talleres autorizados, el servicio técnico autorizado, porque aparte de proteger la motocicleta, estamos evitando que las piezas, que es realmente el problema, los repuestos hurtados, si no permitimos y nos unimos todos, el gremio motero, no permitir que esos repuestos circulen, pues obviamente va a minimizar muchas cosas. El solo hecho de que la la gente se dirija a un centro especializado y técnico, eso nos minimiza mucho más el riesgo de caer en ese tipo de prácticas irregulares. Nosotros solo instalamos repuestos originales y le tratamos de dar esa cultura a la gente de que el repuesto debe ser original, nuevo y no de segunda y dudosa procedencia, porque finalmente ese círculo vicioso es el que nos lleva a incentivar el hurto de motocicletas, porque cuando el delincuente sale a buscar una motocicleta, generalmente es porque ya se la han pedido, porque ya tiene la otra moto para instalarle las piezas. En caso de ser víctima de hurto de su motocicleta, siga estos cuatro pasos. Primero, denuncia. Lo primero es reportar el robo ante las autoridades. La denuncia la puede hacer en las oficinas más cercanas de la SIGIN o la Fiscalía. Ellos se encargarán de registrar el robo del vehículo a nivel nacional. La notificación del hurto también se puede hacer a través de la página www.policia.gov.co. En la sección Ciudadanos, donde encontrará la opción Reportar Hechos Delictivos. Ahí tendrá que diligenciar un formulario y hacer una descripción de lo sucedido. Una vez completado, la plataforma le arrojará un código en el cual podrá hacer rastreo a su caso. Dos, aliste los documentos. A la hora de presentar la denuncia ante las autoridades, deberá llevar el documento de identidad y la matrícula del vehículo o un soporte físico que relacione los datos del automotor. Pueden ser el SOAT o la revisión técnico-mecánica. Tercero, reporte al seguro. En caso de que el vehículo se encuentre asegurado, el dueño debe reportar el hecho ante la empresa y presentar la denuncia instaurada ante las autoridades, para que la empresa aseguradora continúe con el trámite. Cuarto, revisar la lista de vehículos recuperados. Mediante constantes operativos de control y allanamientos, las autoridades logran la recuperación de diferentes tipos de automotores. Por eso, hacen un llamado a los ciudadanos a pasar periódicamente por las oficinas de la SIJIN para verificar si entre las motos recuperadas podría encontrar su vehículo. El autocuidado juega un papel importante en la seguridad de los ciudadanos. Actualmente, existen diferentes elementos que dificultan el robo de la moto, entre ellos y a rastreadores GPS, alarmas con sensor de proximidad, candados de disco, alarmas, entre otros. Y aunque no hay garantía de que no le vayan a robar su moto, sí dificultan que realicen el uso. ¡Gracias!